Los trabajadores de la construcción son los más afectados en los meses de emergencia sanitaria, perdiéndose casi 340 mil empleos en todo el país y cerca de una tercera parte de los empleadores que se han dado de baja del Instituto Mexicano del Seguro Social. Unos 24 mil trabajadores que corresponden a este sector en el estado, enfatizó José Pech Alfaro, dirigente de Alarifes. Son casi 10 mil patrones que se han dado de baja en el Instituto Mexicano del Seguro Social, a consecuencia del brote de contagios por COVID-19, y de estos, unos 3 mil 600, el 36%, pertenecería al sector de la construcción a nivel nacional. Hay poca por el porcentaje que se está dando, y esperaba que se tuviera, pero poco a poco se va a ir con la nueva normalidad. Todas las que están ahorita en construcción se están tomando y están cumpliendo con los protocolos que el gobierno del estado ha hecho llegar, les ha exhortado que cumplan todas las compañías constructoras y particulares. Parte de esta desaceleración de la industria se debe a la reducción de la inversión pública que en el año 2009, según datos de la CEMIC, era del 6% del PIB, mientras que en el año 2018 alcanzó apenas el 3% y 2.8% el año pasado. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión, Héctor Belló.